La Progracia del Frente de que estamos aquí ya, por fin, el papel vale más que el peso. Y bueno, nos hemos duchado en el albergue que hemos encontrado aquí en Finisterio. Y nos disponemos ahora a hablar con el responsable del envío de las bicis, a ver qué nos dice y qué prensa nos hace. Con su lluvia. Ir al Faro hubiera estado bien. Nosotros llegamos a Fisterra y ya lo dimos por finalizado. Lo que queríamos, llegar a Fisterra o al Faro, bueno, quizás hubiera sido un punto de final, pero estamos satisfechos de igual manera. Bueno, a mí me gustó mucho la experiencia, la verdad. A pesar de todo, porque lo había subestimado muchísimo, a pesar de todo, una experiencia muy buena, hay mucha gente que viene de lejísimos, es buenísimo. Aquí nos has fiestas en la cuppa. Esa es un poco más grande. Un poco más. La cuppa se está en la cuppa. Me gusta la cuppa. Porque si no se está en el cuppa es una cuppa, es un poco más fuerte. Esa fuente. Que se está en la cuppa. Realiza un poco más grande. Tiene hasta algo.